i como las dos chicas que te comentan esto que se hacen de bien a poderes mujeres pero con suena pequeñita estamos en el número 11 de eso que ha hecho un vídeo y creo que va a haber uno más creo creo que sí vamos a verlo a ver vamos a verlo creo que no va a haber 12 pues sí va a haber 12 pues sí me ha sonado como el chavo pues sí siento ay nariz vale va a ser el capítulo 9 10 vale una conclusión me encanta esta escena que se levanta tai chi y dice yo no voy a vomitar no sé por qué porque come mucho así porque come mucho luego la otra se la lanza pelean estos dos el casi y pelea lo que hace así es que en un frasco maldito mete su poder para que estén igualados a poderes y acaba ganando tai chi qué pasa que luego ese cristal se como que se endemoniata y pues empieza a atacarles a ellos y aparece la otra la negrita la ladita está de ayudante de de casi rompen el cristal y ya no es el poder de tai chi y tai chi lo vence supuestamente no sé ahora ya no sé si la venta o no lo sé pero bueno de la expresión se prepara para invadir la otra vez el norte que viene en calentita las cosas pone en el número 11 batalla merro el hermano menor dors hay se declaró la guerra al reino mágico de listein y finalmente comenzó una batalla en toda regla en la llanura de marwan por otro lado el lado del reino también envía soldados y tai chi y otros según una batalla mientras samurái mira y rey y la villa luchaban contra los oponentes fuertes tai chi se dirigió al corte general de enemigo para terminar la batalla durante la batalla tan feroz el cardenal del reino rodra se encontró con un una persona misteriosa en la catoral lo que estamos viendo aquí a tai chi con aérea se van a infiltrar ellas dos este es el rey a favor el que están sobrando las órdenes imagino aquí este emilia peleando contra demás gente como por favor como después igualar a esto si los si con la otra negrita te costaba con el rey del bando contrario no voy a dejar la negrita porque joder se transformó en modo guerrera y por cierto si se dictaminó la guerra se declaró en el último momento después del ending creo que recuerda que se declaró la guerra creo aquí a rin con la ossa con la negrita creo que es la negrita vamos a ver no con el nombre lo siento que la llame así pero es que no me acuerdo no me parece mucho no me acuerdo mucho no 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 es grammy vale no es grammy pensé que era grammy pero no no es grammy pero parecía por un momento me parece una super guerrera y chetadísima vamos a ver que se embarca la guerra a ver si tiene que ganar el bando de tai chi se supone es que se manda que está a favor en cambio están en contra de la magia en fin ya veremos ya veremos el que tiene planeado porque salió si hay otra cosa que salió de nuevo el pavo este el que atacó al principio de los primeros capítulos el malo pues salió ahí a ver que tramo el cabrón porque salió otra chica y a ver a saber a saber que comentan los dragones de nuevo porque recordad que en la última guerra de comillas que tuvieron que se hubo que fue hace unos capítulos de bueno más bien que guerra batalla es apareció un dragón no lo es que otra vez un dragón y ahora si en una guerra ya valió que eso así que nada más yo que lo dejo vale hasta la próxima chau